Todo lo que hicimos anoche Aún lo tengo en mi mente Y el recuerdo latente Oye, aunque digas que ahora No nos quedan las olas Yo ya estoy consciente Solo quédate haciendo un poco Tal vez yo me equivoco Tal vez muy gravemente Tal vez no sea esta última vez Y solo quiera poder volverte a ver Tal vez yo quiera lo que no puede ser Te quiero Yo quiero de una vez Lo que quiero contigo No queremos lo mismo Pero no importa ya Si tú Te quedas conmigo Yo te doy un motivo Y no vuelvo jamás Cuéntame qué pasa por tu mente Si me vuelves a tener de frente Dime qué es lo que quieres ahora Antes que ponga fin a la historia Gloria Y si no me quieres ver de nuevo Ya no seré parte de este juego Solo quedate hoy hasta la noche Y si le da a Dios Hasta luego Solo ven y recuerda todo lo que vivimos Los buenos momentos y todo lo bueno que cumplimos El amor no fue tan largo pero linda lo tuvimos Entre tanto engaño nena de esta nos subimos Ha pasado el tiempo pero baby ya no aguanto Dime qué me quieres pero no me digas cuánto Estoy entre la Dios y la mentira de tu encanto Tengo que aceptar que hoy gracias a ti es que yo canto La noche es tan larga pero contigo lo bailo Triste es no verte cuando por la noche sales Entender que el amor no gira en cosas sexuales Desperdiciar el momento por cosas casuales Estoy en el olvido pero olvido lo que siento Yo te amo tanto pero baby no te entiendo Tengo tantas ganas de entender lo que yo siento Te escribo mil canciones y ninguna me arrepiento No puedo entender, no puedo saber Cómo es que te amo tanto y no te puedo ver No puedo entender, no puedo saber Si te quise tanto ahora me tocó perder No puedo entender, no puedo saber Cómo es que te amo tanto y no te puedo ver No puedo entender, no puedo saber No puedo entender, no puedo saber Si te quise tanto ahora me tocó perder No puedo ver lo que quiero contigo No queremos lo mismo pero no importa ya Si tú hoy te quedas conmigo Yo te doy un motivo y no vuelvo jamás Cuéntame qué pasa por tu mente Si me vuelves a tener de frente Dime qué es lo que quieres ahora Antes que ponga fin a la historia Oh ya Y si no me quieres ver de nuevo Ya no seré parte de este juego Solo quedate hoy hasta la noche Y será un adiós Y será un adiós Y un hasta luego Oh ya Oh ya Oh já Gracias por ver el video